Hola, buenas noches, ¿qué tal? En este video vamos a ver una forma más sencilla para el proceso de exportar, importar y luego exportarlo otra vez. A un fichero de texto para que sea posible de procesar en BuzzViewer para eliminar los duplicados de las unidades de análisis. Por lo tanto, vamos a proceder al mismo paso, con lo cual es exportar los autores. Después vamos a importarlo a un fichero de Excel y luego lo vamos a procesar, vamos a eliminar los que no están duplicados y vamos a quedar con los duplicados, vamos a corregir los nombres y luego vamos aquí a hacer otra forma más sencilla y más rápida para generar el fichero de texto que se va a importar en el proceso de generar los mapas. Por lo tanto, vamos a ir a BuzzViewer, OK, Create, vale, vamos a crear un mapa. Vale, aquí tenemos 5 picheros, OK, Next, vamos a trabajar con Authorship, Author, el mismo caso anterior para ver una forma más rápida y compararla. Next, vale, aquí vamos a reducir a 1 y así tenemos los 350 autores, es decir, todos los registros, porque es posible al cambiar que se queden un grupo de autores excluidos, pero son parte de otros autores que hay que agrupar. Por lo tanto, así nos aseguramos que estén todos. Next, vale, aquí lo tenemos. Vamos a exportarlo, vamos a elegir el formato de texto, vamos a cambiarlo, vamos a llamarlo Authors y la fecha, vamos a ponerle la fecha. Vale. Vale. Aquí lo tenemos. Como vemos, hay varios campos y columnas. Entonces esto hay que importarlo en un fichero de Excel. Vale, vamos a crear un fichero de Excel nuevo. OK. Vamos a ir a la sección de datos, el mismo protocolo anterior. Vamos a elegir obtener datos externos desde texto. Vale, escritorio. Aquí tenemos el fichero. Vale, como os hemos comentado antes, delimitado. Vamos a elegir la primera opción. Vamos a elegir la primera opción. Vale. Separado por tabulación. Y el calificador va a ser la doble comilla para eliminarlo. Vale. Eliminar la parte de los autores. Vale. Vemos ahora sale columna 1, 2, 3, 4, exacto. Vale. Yo creo que con esto ya está. Finish. Vale. Aquí lo tenemos. Como hemos hablado antes, vamos a eliminar todo esto que no nos interesa. OK. Nos quedamos con el autor. Vale. Ahora vamos a ordenarlo para poder revisarlo. Como sabemos del caso anterior, tenemos Kaplan. Vale. Kaplan. Vamos a poner en la derecha el nuevo nombre que queremos. Vamos a quedar, por ejemplo, con KaplanRS. Es decir, que este nombre reemplace a KaplanRoberts y KaplanRobertss. Vale. Teníamos este también. Vamos a quedar con este, por ejemplo. Entonces, todos los registros que tienen el apilio del autor, MrB, lo va a cambiar a MrBpin. Vale. Creo que con esto vamos a quedar así. Lo que vamos a hacer ahora es como el paso anterior. Lo que vamos a hacer ahora es como el paso anterior. Vale. Aquí los tenemos. Vamos a eliminar todo esto. Entonces, aquí tenemos KaplanRoberts, el nombre antiguo. Se van a reemplazar con KaplanRS y estos tres registros. Entonces, la forma más sencilla es, como ya lo sabemos del paso anterior, es abrir un fichero de texto. Lo que vamos a hacer ahora es como el paso anterior. Vamos a llamarlo AuthorsReplaced. Vamos a llamarlo AuthorsReplaced. Como ya sabemos del caso anterior, según el manual, la primera columna debe llamarse Label y la segunda columna debe llamarse ReplacedBy. Entonces, vamos a hacerlo y luego que había que que haya una separación entre el primer campo y el segundo por tabulación y cada texto debe estar con doble comillas. Pues vamos a empezar lo de comillas. Vamos a llamar Leber. Cerramos. Pues estamos en tab. Vale. Y aquí ReplaceBy. Vale. Vamos al segundo. Lo mismo. Vale. Y ahora ponemos. Tenemos Kaplan. Cerramos. Con doble comillas. Tab. Vale. Y que es el nombre nuevo que queremos corregir. Es este. Vale. Insertar. Vale. Siguiente. Me hará. Este. El nombre nuevo correcto de reemplazar es Kaplan. RS. Vale. El siguiente. El siguiente. Coma. Doble coma. Doble comilla. Perdón. Mistri. B. Ok. Control B. Doble comilla. Pulsamos el tab. Lo mismo. Abrimos. Doble comilla. Y esta es la corrección. Vale. Y insertamos. Y cerramos. Vale. Ya lo tenemos. Guardar. Vale. Con esto ya lo tenemos. Vamos a ver si funciona. Bueno. Volvemos. A post viewer. Ahí. Tenimos aquí el fechero. Vale. Acuera. El. Teaser. File. Este es. Author Replace. Next. Y ha funcionado. Vale. Como os fijáis. Teníamos 350. Ahora tenemos 346. Es decir. Que se ha reducido. Vale. Ahora vemos. Por ejemplo. Kaplan RS. Se ha modificado. Tenemos 6. Vale. Vamos a buscar. El otro. Que ahora. Mystery. Vamos a ordenar. Vamos a buscar la letra M. Mystery. Ok. Aquí está. Ya son los documentos. Entonces. Perfecto. Yes. Ya funciona. Es decir. Que es una forma más sencilla. En vez de. El fechero de Excel. Importarlo a un fechero de Microsoft Access. Luego trabajarlo otra vez. Y luego exportarlo a un fechero de texto. En el caso que. Los registros que hay que agrupar. Son pocos. Pues esta es una forma rápida y eficiente para hacerlo. Bueno con esto. Hemos acabado este vídeo. Saludos. Y nos vemos pronto con otros casos.